Muchas gracias por asistir, esto es un compromiso que nosotros adquirimos con el alcalde, nuestro amigo. Él nos propuso este reto, nos dijo, muchachos, tengo esta idea, quiero que Piña salga más al mundo, hacer algo radical y quiero exportar turismo por internet. El resultado fue este excelente trabajo que no muchos lo comprenden de primera mano cuando hablamos de un tour virtual 360 o una fotografía 360. ¿Qué es un tour virtual en 360 grados? Tener la opción de yo, desde mi computadora, ver piñas. De esta manera. Puedo acercarme, puedo girar. Entonces hay 50 puntos de interés en todo el tour virtual. Si yo quiero ir a la foto de la torre, delante en el municipio, doy clic en un punto de interés, carga la fotografía y ya estoy aquí. Así mismo si quiero regresar. Entonces, ¿cómo me puedo desplazar a través del tour virtual? A través del mapa que hemos puesto en la parte superior derecha, el mapa del cantón Piñas. Puedo ir a todas sus parroquias. Por ejemplo, voy a ir a Saracay. Estoy aquí. Esto es una foto y está tomada con un lente especial, con una montura especial. Hay varias fotos unidas. El proceso consiste en tomar varias fotos, una de cada punto cardinal, una de arriba, otra de abajo y unirla hacia un programa y después se hace el tour virtual. Y acá arriba tenemos todas las panorámicas. Tenemos, como les dije, 50 puntos de interés. Y lo bueno de esta clase de proyectos es que se pueden seguir sumando fotos. Y como les dije en principio, este es un proyecto del alcalde. Él nos dio la idea, nos propuso hacerlo y ha salido de la mejor manera. Espero que a todos les guste y que desde hoy noche puedan ir en su computadora a ver ustedes mismos las imágenes, puedan acercarse a los detalles, compartir sus impresiones, de qué les parece. Esto es buenísimo en internet porque siempre hay versiones de los programas o aplicaciones. En este caso, esta sería la primera versión porque puede evolucionar, puede incluir muchas más fotos, puede incluir fotos de eventos, como les decían antes. Y puede seguir creciendo. Y sentirse orgullosos de tener una guía virtual así de nuestro cantón y poder compartirla con todos nuestros amigos y familiares que estén lejos o aquí mismo en Piñas.